Buenas, que pasa taticos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo os traigo una nueva reacción, chicos, debutan al canal con mis paisanos, Vicio y Pepe, que nada, venimos a reaccionar a su nuevo tema del patio con De La Osa, me lo habéis pedido muchísimo y no lo he hecho antes, porque tenía pensado decirles que se vinieran aquí y hacer un debut por todos los altos, así que nada, vamos a darle, vamos a empezar y nos van a ir contando cositas de... Que creo que tiene mucha amiga este videoclip, hermano, y este tema. ¿Cuántos días habéis estado en tendencia? Pues hoy lleva creo que 13 días, hermano, por ahí, y hemos bajado al 83 de hoy, pero hemos estado hasta ayer el 30 y estuvimos el 15 la primera semana. ¿13 días en tendencia? Sí, hermano. Hermano. Desde que salió, desde que salió casi. Sí, sí, sí. Estamos medio millón ya de visitos. Muchas gracias a toda la peña, estamos súper agradecidos con todo el mundo. Muchísimas gracias. Y con el POMES también. Muy loco, hermano, así que venga, vamos a empezar, vamos a darle y a ver qué nos van contando. Venga, nos fuimos. El patio de tu casa huele a flores y pintar barrio de colores y tú me sabe a ti, tú me sabe a ti. A ver, antes de empezar, quiero decir que un poquillo si lo he escuchado, hermano, porque de tanto que lo ha puesto la gente en la historia y todo eso, el estribillo este, hermano, es que se te queda también, hermano. La primera barra es como un poco referencia al tema de veneno del de la osa o... No, son otros códigos, son otros códigos. Son cuatro primeras, pero oye, le viene al pelo, le viene al pelo. Bueno, hermano, si te lo quieras explicar o algo... Son códigos, eso lo tiene la gente que tiene que pillar. Tiene mucha interpretación. Que lo comenten, que comenten a ver yo. Bueno, pues eso. Son cuatro primeras son códigos. Vale, vale, vale. A pillarlo por aquí. Pero como he escuchado eso de veneno, digo, hermano, lo mismo era así como un... O sea, a ver, barra referencia a barra de la osa del tema de los hijos, podría serlo, podría serlo. De hecho, ha servido para que la peña pueda descartar esa y que piense... Pues, estamos. Le voy a dar yo también una vuelta y decir... Venga, hermano, claro, claro. Autocoméntate, cabrón. Claro, claro. Autocomentario. Rompiste los cristales de mala manera, hermano. Cuando las luces salen, no estás a mi vera, te he echado... Ahí hacía el cúbico de... Esa barra me parece buenísima. Y la de ahora mismo que acabo de frenar, la de se secan los... Se secan los... Se secan los... ¿Cómo hablan? Te lloras de arrasar, de secan la hierba, bueno. Eso, hermano, es que es un tema muy de metáfora. Sí, sí, estaba respirado ahí ese día. Es un calio, muchos calios. Le he dado. Rompiste los cristales de mala manera, cuando las luces salen, no estás a mi vera. Te lloran los rosales, secan la hierba, bueno. Mami, tú lo presumías que te ves pasando. Todos los ojitos se te quedan mirando. Llevas las medallistas y los vaqueros blancos. Esos andares iluminan el barrio. El patio de tu casa huele a flores. Y pintar barrio de colores. Y tú me sabe a ti, tú me sabe a ti. En mi cabeza había nubarrones y humo negro en mis pulmones. Te pensaba en ti, te pensaba en ti. Hermano, el tribillo me parece súper puro también, rollo, porque es como un poco desamor o no llega a ser como el amor. O sea, me refiero, ¿es como un tema como de desamor o de querer como el amor este de la muchacha? Porque dice... Es como una mezcla, porque es como la amargura del amor. El amor es algo bonito, pero la amargura es algo malo. Lo que pasa es como la amargura del amor. Claro, cuando no ha correspondido está dándole ahí... Claro, pero tú la sigues viendo bonito, la sigues viendo bonita ella, porque en verdad está... Claro, y cómo surgió esto, en plan de la osa a vosotros. Es que esto es un videoclip como muy andaluz, por así decirlo. Me recuerda mucho al que él también hizo el de la placita. La verdad es que la intención todo el tiempo ha sido eso. Ha sido algo muy andaluz. Hay que decir que la gente de Topo Colectivo, tanto como el José Emi también, se la han currado a las localizaciones porque... Esto es Madrid, ¿eh? Acá es Madrid. Es todo Madrid. Sí, hermano. O sea, que está muy conseguido. Tú sabes lo que pasa. Al final, hermano, si quieres montar un buen equipo y que no se te vaya de Madrid el presupuesto, es mejor irte a Madrid que tenerte a la peña para acá. Claro. Y se han currado unas localizaciones, también la gente ha puesto el ojo. ¿Sabes lo que te digo? Fíjate qué patio había allí que tenían dos abuelillos, súper bonito, hermano. Parece que está... Hermano, sí, parece que está... En el de tu abuela. Claro que sí, efectivamente. En ese aspecto se me han currado increíbles. Y eso está increíble. Las chavalas lo hacen increíbles. También. Eso te ibas a decir que a las tris, hermano. Las tris. Agüita, ¿eh? Agüita. Si ves esta reacción, un abrazo y un saludo. Te caramos, te caramos. Un video salud. Yo, pues gracias también, hermano. No, pero que te juro que yo me fijo mucho también en eso. Que soy muy observado en lo de los videoclips porque me gusta mucho también. Y en la vida me hubiera imaginado que esto era en Madrid. Pues agua, ¿eh? Como si uno borraron a los colores. Me alegro, hermano. ¿De qué piensas eso? Porque eso es que... Pues un equipazo y un trabajazo también, hermano. O sea, muy loco. A ver ahora que se cuenta el de la Osa. Cuarrones, humo negro en mis pulmones, de pensar en ti, de pensar en ti. Y yo recuerdo tu olor como el de los jazmines, del barrio baños por el rocio de madrugas. Sé que estás con otro pibe y eso me deprime, pero la verdad que enhorabuena. Aunque yo estuve buscando cada fin de semana tu sabor en otros labios. La misma ilusión, eso no era amor, era una obsesión. Y me falta la garrilla así ahí de aventura total, hermano. Si es que el de la Osa, hermano, te lo juro que casáis como muy bien, hermano. Es que la verdad es que el Nota es una máquina, hermano. Sí, yo se lo juro bastante. O sea, nosotros hemos estado... Hermano, esto lleva cocinándose dos años. ¿Dos años? Sí. Flipa. Sí, hermano, hemos ido muy poco a poco. Hemos ido haciendo viajes a Madrid con él, con Kido. Kido es un máquina, hermano. Lo conozco también. Un saludo aquí a Kido, hermano. Un saludo para Kido, para Juan, que te queremos. Y para Lale Haren, que también le ha apuntado. Para Lale Haren, que también le ha apuntado. Para Lale Haren, que ya terminamos de nombrar y nombramos a Antonio Narváez, que también... Ah, también comete la producción. Todo queda en familia, hermano, totalmente. Pues te lo juro, eh, que si se os pusiera así un poquillo en la cabecilla, saca un EP o algo así, rollo, ¿me entiendes? En plan, pues yo qué sé, un poco concepto esto, a lo mejor algún tema así como más duro, sabes, que no sea todo como tan folclore, tan... Yo creo que podría quedar algo guapo, pues es curioso, es interesante ese plan. Hombre, con el Juan ya tenemos ahí sus cacicas. Pues todo queda ahí en el aire. Yo, de las situaciones así más inverosímiles como ahora, por ejemplo, salen como, al final, alguna que otra buena idea, eh. Si no, no, hermano, totalmente, eh. Totalmente. La gente que menos te lo espera te da la idea que... Y tú piensas que esto ha funcionado muy bien, hermano. Sí, está funcionando súper bien. ¿Sabes? Por eso te digo. Y que el sopá, hermano, es un puro. Me ha gustado mucho ahí el de la osa, compadre, lo he cortado, perdón, hermano, ahí cuando iba a romper. Tú intentando ahí como, en plan, no intentando, pero, coño, hay gente como que sabe más cantar, como por ejemplo tú, de la osa, pues, a lo mejor no es como su fuerte, entonas tanto, no sé qué. Pero, coño, que lo ha hecho bien, hermano, que me ha sorprendido ese momento ahí, entonación. Eso, hermano, eso pasa cuando en verdad tú eras un músico, lo que pasa es que estamos ahora mismo en un momento en el que todo el mundo hace de todo, ¿sabes? Pero también hay gente que puede dedicarse solo a un tipo de música y sabes hacer muchas otras, ¿sabes lo que te digo? Eso es lo que te hace en verdad ser músico, que es lo que es. Entonces, él se ha metido aquí y sabe increíble, lo hace increíble. Claro, claro, claro. Totalmente, totalmente. Aunque tenga cana y arruguitas en la cara, no me olvida nunca ese color de tu mirada. Verde, verde, verde. Es que el mateo de tu casa huele a flores y pintar barrio de colores. Y con esa, ve a ti. Con esa, ve a ti. En mi cabeza había nubarrones y humo negro en mis pulmones. De pensar en ti, de pensar en ti. De la obra de Dios, hermano. Como tan balea cuando tú pasas, el agua de la fuente cae en la plaza. Ah, no, no olvídate de eso. De locura. De locura. Claro, esa parte del final es que te llegue muy bien. De la muerte cae en la plaza. 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 La tuya. Y encima lo levanta eso que hay. Agüito. Eso es, hermano. Lo que te digo. Trabajar las cosas bien y meter a gente como Kido o Antonio Narváez. Ya te digo, todos hemos ido haciendo. Cada uno, un poquito. Cada uno, un poquito. Y entre todos. Al final, todo suma. Claro, claro, claro. porque yo tengo una cosa yo soy de los que me parece que un tema de cuatro minutos es largo pero aquí aparecía al revés esto me ha parecido hermano que lo que ya hace que el tema de estar guapo pasa a estar como como un paso ya por encima hermano si me entiendes así un tema está chulo pero ya lo mejor esto es lo que dice con este un tema que me voy a escuchar me lo quiero poner un histórico y me transmite a los muchas gracias cuando tú pasas el agua de la fuente y o verde esperanza a tus pasos vuelan malo más blanca solo y la muchacha lo hace que flipas también es que es increíble ella lo hace genial gracias a ella se levanta muchísimo el vídeo que el vídeo está muy guapo si yo no sé si la muchacha será de aquí de andalucía o no sé creo que ha ido de madrid no me acuerdo hermano toda la peña de madrid ha sabido que está la esencia de aquí pero pero que flipas pues mira aquí vemos al ale no que lo montó producido por kido aquí a antonio narváez modelo no a serrano falta mencionar a nuestro dani a nuestro deca foto fija que a también que hace una foto a un hermano cien por cien un buen equipo pues hermano que me ha gustado pero me ha gustado pero que flipas hermano te lo juro ha sido loquísimo por mi madre y no creo que no podía ser mejor el debut que así yo hermano que también que sepáis que aquí tenéis mi canal para lo que haga falta hermano que ojalá sea la primera de mucha y esos chicos que si queréis que siga atrayendo a gente a reaccionar pues ya sabéis que me dais un very good like me dejéis un comentario que os suscribáis así llegamos ya a 40.000 que nos queda nada y venga vamos a poner una meta creo que mis likes está bastante bien con los dos invitados que tenemos no creo que está de lujo así que nada chicos ya está un placer teneros aquí hermano ojalá no sea la última vez y hasta nos vemos en una nueva reacción seas bueno el pepe y el vice pasan cosas y caramelo